¡Tira! ¡Toca esa cara! ¡Aaah! Los padrinos mágicos siguen Disney y Eres de ellos. ¡Aaah! ¿Ya? ¡Debo ya! ¡Fa! ¡Fa! times. Hehe! ¡Fa! Vobando ¡Aaah! ¡Fa! Vobando ¡Aaah! ¡Ey, ey! ¡Miren esto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Los toros! ¡Viven! ¡Viven! Imaginar es divertido. La gelatina golden también. Gelatina golden. El sabor de tu diversión. Cremelado y Festival presenta... Un momento lleno de diversión. Porque ahora festival ya tienes helado. Con la nueva feste helado. Una deliciosa galleta con helado. Chispitas de colores y chocolate. Pruébalo y diviértete. Festelado. Disfrútalo por mil pesos. ¡Cremelado! Liga Antipiratería. Hola. ¿Saben lo que es la piratería? ¡Sí! Miren esta historia. Series y películas para ver en tu casa. Comprar en sitios no autorizados. ¿Está bien? ¿Tienes dudas sobre si lo que usas es legal? Consulta con un mayor o con la Liga Antipiratería. Tus creaciones y tu diversión ya tienen quien los cuide. Llevo jugando con Leandro desde los ocho años. Jamás me pasó un balón. Todo lo patea. Todo lo remata. Todo es para él. Menos en KFC. Con nuestro nuevo parte y comparte. Un bucket ideal para compartir. Escoge entre popcorn, cinco presas, strips o el mixto de alitas y popcorn por $6.99 cada uno. KFC. Para chuparse los dedos. En Domino's Pizza estamos orgullosos de nuestra pizza hecha a mano. Pero después de dejar nuestro horno a 240 grados, las únicas manos que la tocan son las tuyas. Solo en Domino's, pizzas medianas y limitadas dos ingredientes en masa original por $14.900 pesos cada una. Ordena, paga en línea y recibala sin contacto a domicilio. Domino's Pizza. Y comienza la aventura. Acumula monedas en el trayecto. ¡Guau! Cuidado con la lava. Acaba con tus enemigos. Llega a tiempo a la meta. Y después reconstruye el nivel. Con Bowser. Lego Super Mario. Dos niveles. Dos aventuras. Lego Mario. Incluido solo en el set de introducción. ¡Suscríbete al canal!